14, gracias por seguir con nosotros. El fin de semana se armó una polémica en torno de la posposición de funciones del musical 7, del que es productor Sergio Mayer, diputado de Morena y todavía presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. La polémica fue porque la razón aludida en el boletín fue razones de salud, de mantener la salud no atribuibles a la producción de este musical. Y tengo la línea para hablar al respecto precisamente a Sergio Mayer. Sergio, ¿cómo estás? Bien, Pascal, gracias. Agradecido por tu espacio y por darnos la oportunidad de aclarar. Sí, porque yo creo que hubo confusión en muchas cosas, que si fue una instrucción de las autoridades, si fue una decisión tomada por la producción, digamos, para ser responsables con la situación sanitaria. ¿Qué fue exactamente lo que pasó con este musical? Pascal, que creo, Sergio, creo que soy completamente objetivo, si lo digo, había llamado mucho la atención por el gran elenco que tú y los demás productores habían logrado armar. ¿Qué fue lo que sucedió con 7 que se iba a presentar en el Pepsi Center? Pues justamente eso, Pascal, fue justamente nosotros tomamos la decisión de posponer. No tiene nada que ver, sí y no, el tema con las autoridades. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos, cuando decidimos abrir el espectáculo de hace aproximadamente cuatro semanas, estábamos en semáforo verde y nosotros pensamos que iba a ir encrechendo la posibilidad de ir abriendo el porcentaje de personas que pueden entrar a este tipo de recintos. Cabe mencionar que la autoridad ya autorizó que para los teatros haya un 40% de porcentaje que puede entrar a los teatros, pero el Pepsi Center no es un teatro, es un recinto de espectáculos masivos y se considera que arriba de mil personas pueden entrar 500 personas solamente, eso es lo que dice la autoridad. Nosotros siendo respetuosos justamente de lo que dice la autoridad, pues nos hemos mantenido y pensamos que se iba a abrir un poquito más el porcentaje y creo que muchos de ustedes ya vieron el espectáculo, es un espectáculo de mucha calidad, muy caro, que de entrada para abrir el telón necesitamos hacernos o hacerles pruebas a más de 120 personas, pruebas de COVID, cada semana para poder entrar al teatro, entonces económicamente no es tan viable con esos porcentajes. Nosotros pensamos que sí íbamos a tener esa posibilidad de que iba a ser en Crescendo, pero resultó que regresamos a Amarillo, no se modificó, pero definitivamente no es tan viable para nosotros y fuimos nosotros los que tomamos la decisión. Uno, evidentemente privilegiando la salud de nuestra compañía y privilegiando también la salud del público, entonces porque hay cerca de 70, 80 personas arriba del escenario, pero las fechas se van a hacer el 17 de julio, están ya, se pospusieron solamente, estamos esperando, confiando en que los mexicanos vamos a tener mejores condiciones, obviamente ya va a haber más gente vacunada, van a estar más tranquilos, más seguros, pero sí tiene que ver por el tema de salud, por el tema del COVID, porque la gente aún tiene miedo de contagiarse en lugares grandes, en lugares masivos, eso es un hecho. Yo me imagino que no fue una baja demanda de boletos, porque de verdad tienes un elenco muy bueno, supongo que sí había mucho interés en acudir. Pues mira, cabe, digo, creo que algunos de ustedes ya vieron el show, cada uno de nuestros artistas tiene cerca de un millón de seguidores, y estamos hablando de siete artistas, y estamos hablando de más de 70 bailarines en escena, una gran producción. Evidentemente la gente aún tiene algo de temor por el tema de los contagios, pero tenemos un super elenco, tú imagínate que cada uno de ellos pudiera meter por lo menos 50 personas, cada uno de esos grandes artistas que tenemos, con eso pues estaríamos bien. Pero estamos hablando que nosotros necesitamos por lo menos entre mil y mil doscientas personas para salir con nuestro punto de equilibrio. El abrir el telón implica muchísimo gasto, muchísimo dinero, y no, la situación no está como para eso. Y nosotros tuvimos la confianza de que por estar en semáforo verde íbamos a tener poco a poco, se iba a ir abriendo la posibilidad de tener más aforo. Sin embargo, la autoridad lo ha mantenido ahí, somos respetuosos y solidarios con el tema, y eso se entiende, pero de verdad yo los invito a que vayan y vean el espectáculo a nivel de Las Vegas, a nivel de Broadway, no hemos escatimado en absolutamente nada. Si me dices, oye, tienes mal elenco, está muy mal tu producción, no tiene sentido tu obra, pues quién la va a querer ver, pero yo sin miedo a equivocarme y soberbia aparte, te puedo decir que es el espectáculo musical más importante que se ha montado en los últimos años. Oye, tú que has estado tantos años en el mundo del espectáculo, ¿sientes que una decisión así, aunque sea tomada por circunstancias ajenas a la producción, te puede afectar como productor? Mira, pues siempre afecta, pero hoy en día todos sabemos, estamos expuestos. Mira, es más, cabe mencionar, y es bien claro, el Auditorio Nacional sigue cerrado. O sea, con eso te digo todo. El Auditorio Nacional sabe que no puede hacer eventos ahí porque no les dan los números, porque son lugares masivos, y eso es lo que está pasando, estamos esperando a que se abra. Y esto ha afectado tremendamente a la industria, tanto cinematográfica, porque se han dejado de hacer producciones, al cine, a los exhibidores, a las obras de teatro. Es a los primeros que les pegó definitivamente el tema de la pandemia. Pero yo estoy confiado y estoy seguro que en México tenemos una gran calidad histriónica, tenemos una gran calidad de producción, de bailarines, coreógrafos, toda la dirección, todo 100% mexicano. Y para mí, impulsar y recrear nuevamente la industria y reactivar la industria del espectáculo a través de un espectáculo de este nivel y de esta calidad, pues creo que vale la pena. Sí nos afecta definitivamente, pero bueno, nosotros sabíamos que había un riesgo. Nunca me imaginé que iban a estar hablando de que los contagios iban a seguir incrementándose cuando ya la gente se está vacunando, cuando definitivamente ya hay mayor conciencia de los contagios. Y resultó que no, que la gente tiene miedo de que haya un repunte y eso es normal. Y ni modo, eso lo tenemos que absorber y sí nos afecta económicamente, nos afecta a la industria. Pero yo tengo mucha confianza en este espectáculo, tengo confianza en el público mexicano y que el público mexicano se merece que regresemos con la reactivación, con un espectáculo de este nivel, porque es importante que vean la calidad y el nivel que tenemos, que lo podemos presentar en cualquier parte del mundo. Es un espectáculo que yo espero tener el honor de que nos acompañes el próximo 17 de julio y que veas de verdad el nivel de artistas, de coreografías, de vestuario. No hemos escatimado en absolutamente nada. Oye, Sergio, entonces nada más para abordar este punto que causó polémica, no hablaste tú con ninguna autoridad, ninguna autoridad te pidió, oye, esto pues digamos que es riesgoso desde el punto de vista sanitario. No, 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 nada que ver porque se manejó eso, que la autoridad nos había pedido que suspendiéramos, no, de ninguna manera. Lo único que pasa es que pues la autoridad sigue teniendo los mismos porcentajes y que los lugares arriba de mil personas solamente pueden entrar 500 personas. Entonces, si tú te das cuenta de la producción que traemos con esos números, definitivamente nos salimos. Ellos no nos lo pidieron, pero también nos están pidiendo que nosotros seamos respetuosos de los lineamientos de sanidad que ellos están poniendo y los estamos cubriendo. Hay sana distancia, hay arcos sanitizadores, todo el mundo tiene sus tapabocas, todos los protocolos de sanidad se están cumpliendo, pero definitivamente pues con esos números es muy complicado abrir una producción de ese nivel. Ahora, cabe mencionar que los teatros, y quiero aclararlo, nosotros nunca dijimos que se estaba cerrando, que los teatros iban a cerrar. Los teatros que tienen capacidades, por ejemplo, para 300, 400 personas, pues un 40%, estás hablando que entran 100, 150 personas, y con eso pues hay producciones que... Hoy perdimos a Sergio Mayer, a ver si podemos restablecerlo. Estábamos hablando con él sobre la posposición de funciones del musical 7, un musical que, le decía yo, pues tiene un elenco de personas muy, muy visibles. Sergio, entonces me decías que estas actuales condiciones sanitarias, incluso en la perspectiva de que se deterioren, pues no afectan tanto a un espectáculo que se hace en un teatro con 400 butacas, ¿no? Pues no, estás hablando... Hay teatros que tienen capacidad de 200, 300 personas, y el 40% son 80, 100 personas. Y hay producciones que tienen uno, dos, tres actores en escena, y con eso salen. Yo invito a la gente que vaya al teatro, que se reactive la economía, porque hubo una malinterpretación de que todo se iba a cerrar por ese comunicado que nosotros sacamos. Cabe mencionar que sola y exclusivamente nosotros, los productores de 7, tomamos esa decisión, y que el resto de los teatros están abiertos, y las grandes producciones y los grandes conciertos, por eso el auditorio está cerrado, por eso el autódromo está cerrado, y los lugares que presentan espectáculos de ese nivel, pues no lo están haciendo, tiene una lógica, porque los números no salen. Pero yo confío en que próximamente vamos a tener la posibilidad y la capacidad de que se abra poco a poco, paulatinamente, y con eso vamos a cumplir. Ahora, también quiero aclarar que ya tenemos fechas, por ejemplo, en Monterrey, en Guadalajara, en Aguascalientes, que nos han pedido ya para llevar el espectáculo 7, y lo que vamos a empezar a hacer también es la gira en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya están abiertos al 100%, las capacidades, los teatros, los espectáculos, y vamos a buscar la posibilidad de hacer primero en lo que finalmente se abre el espectáculo, por lo menos al 60, 70% aquí en México. Entonces, Pepsi Center, 17 de julio, sí. Pepsi Center, 17 de julio, están cordialmente invitados. La venta de boletos en Ticketmaster, ahora sí, independientemente de cómo esté el aforo, que esperemos que en tres semanas o cuatro esté más abierto, pues vamos a absorberlo. Nosotros ya no podemos detenerlo. Vamos a confiar en que se abra la posibilidad de tener más aforo y ojalá tengamos la oportunidad de acompañarnos. Y también, si nos permites, queremos mandarte pues algunos boletos para dobles para tu auditorio para que próximamente puedas hacer alguna promoción para ellos. Así lo haremos. Y van a vender todos 500 para esa función. ¿Perdón? Van a vender 500 boletos para esa función del 17 de julio. Pues todo depende del aforo. Nosotros hasta ahorita, lo que nos están permitiendo, eso es lo que dice la autoridad, que solamente 500 boletos, pero esperemos que para dentro de dos o tres semanas, por eso estamos apostando, pues tengamos la posibilidad de tener por lo menos el doble de eso. Bueno, pues Sergio, te agradezco mucho las aclaraciones a este tema. Muy amable. Al contrario, gracias por darnos la oportunidad. Que quede claro que no haya malinterpretaciones y que de verdad vale la pena que reactivemos la industria del espectáculo con espectáculos de esta magnitud y de este nivel. México se lo merece. Gracias, Sergio Mayer. Muy amable. Gracias. Gracias, Parcal. Son las 10 con 27 en el Tiempo del Centro. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video